¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? En este vídeo vamos a hablar de Herón de Alejandría un científico, matemático, inventor que se dedicó a construir aparatos muy novedosos para su época como por ejemplo la eolípila la primera máquina de vapor de la historia ¿Queréis ver cómo funciona? ¡Comenzamos! Herón de Alejandría fue, como os he dicho un matemático, ingeniero e inventor helenístico los datos sobre su vida han llegado bastante fragmentados y los conocemos gracias a escritos árabes medievales su figura sobresale como representante del esplendor helenístico, económico, cultural y científico de la civilización griega cuyo centro estaba en la ciudad egipcia de Alejandría de la que todo el mundo conoce el famoso faro de Alejandría y la biblioteca de Alejandría por lo tanto se encontraba en el mejor ambiente cultural para dedicarse a investigar y a proponer máquinas como las que vamos a ver a continuación los tratados, debido a los cuales conocemos sus obras pues son más bien como notas de clase por lo tanto es probable que se dedicara a impartir docencia y a partir de estas notas nos han llegado algunos de sus inventos se interesó por muchos temas diferentes como por ejemplo la mecánica, la arquitectura, la geometría, la óptica, el cálculo y la geodesia uno de sus tratados más importantes se llama neumática por lo tanto nos da una idea de que sus principales intereses eran la neumática y la construcción de máquinas neumáticas y también la hidráulica entre sus numerosos inventos destaca la eolípila que es la que vamos a ver en este vídeo a continuación en funcionamiento una primitiva máquina de vapor como vais a ver a continuación aunque la eolípila ya había sido descrita por el arquitecto e ingeniero romano Vitruvio en el siglo anterior hay que tenerlo en cuenta Herón lo que hizo fue exponer en su tratado neumática una detallada explicación de cómo funcionaba esta máquina otro de sus inventos muy conocidos es por ejemplo una máquina automática dispensadora de agua podéis ver en la imagen una recreación también creó un órgano eólico con esta máquina Herón de Alejandría pretendía aprovechar la energía del viento para hacer sonar un órgano a través de un mecanismo, un émbolo, un cilindro que impulsaba el aire a través de los tubos para producir sonido también fue pionero en la construcción de una bomba contra incendios con dos émbolos, una serie de válvulas era capaz de forzar un flujo que salía por una boquilla a presión también conocemos e incluso la podemos construir en otro vídeo la fuente de Herón en este caso como veis el funcionamiento es bastante simple al añadir un poco de agua en el recipiente superior se provoca un aumento de presión en el inferior el aire sube hasta un recipiente intermedio y esa presión que transmite el aire fuerza al flujo a salir por la parte superior es un ingenio también como veis hidráulico neumático y por último os voy a hablar uno de los ingenios más conocidos y con los que sorprendía a las gentes de su época y era un sistema de apertura de puertas para los templos con un fuego conseguía calentar el aire que había dentro de un recipiente ese aire se expandía provocaba un flujo de fluido que iba hasta un recipiente con una serie de contrapesos, unas poleas y se forzaba la apertura de las puertas era un ingenio que sorprendía mucho en la época porque como veis es un sistema de apertura de puertas automático prácticamente como podéis ver todos estos ingenios que os he descrito se basan en neumática y en hidráulica además de su obra neumática escribió otras obras también algunos tratados matemáticos y demás vamos a centrarnos en la eolípila ¿qué significa eolípila? pues eolípila, aquí veis este instrumento que es de demostración eolípila sería esta parte que tenemos aquí arriba que ahora vamos a desmontar y significa literalmente balón de eolo en honor al dios del viento igual que hoy utilizamos la palabra eólica por ejemplo para referirnos a la energía eólica pues aquí es el balón de eolo bien, como veis está compuesto tenemos un soporte metálico después tenemos aquí un pequeño mechero de alcohol no tiene más voy a extraerlo esto es un mecherito de alcohol veis ahí tiene la mecha aquí tiene un orificio voy a añadir un poquito de alcohol de quemar a través de esta perforación para que nos sirva como combustible para dar calor a la eolípila este balón de eolo fijaos, este balón de eolo vamos a sacar esto simplemente tirando veis que tiene aquí dos juntas de goma de estanquidad y esta pieza que puede girar libremente en el soporte y aquí tenemos la eolípila este es el balón de eolo como veis se trata de un recipiente en este caso cilíndrico puede tener otra forma el que dibujó Herón de hecho tenía otra forma y veis que es bastante grueso metálico y tiene aquí tres toberas tres toberas que impulsan el aire caliente y el vapor de agua a través de estos orificios que si os fijáis son muy pequeños que conseguimos al disminuir la sección de la tobera de acuerdo a la ecuación de continuidad si el flujo de aire o de vapor tiene que ser el mismo y aquí reducimos la sección lo que hacemos es aumentar aquí la velocidad de salida del vapor entonces conseguimos tres toberas que como veis tienen cada salida de forma opuesta y van a conseguir impulsar de esta manera la eolípila cuando salga por aquí aire y vapor a presión por lo tanto vamos a añadir unos mililitros de agua en el interior con esta jeringuilla pero con punta roma como estáis viendo ahí entonces voy a añadir un mililitro de agua como estáis viendo muy poca cantidad no hace falta que sea más dentro de la eolípila veis ahí tenemos ya el agua y ahora lo cerramos tenemos que tener en cuenta que si la presión dentro de la eolípila aumenta mucho esto es un mecanismo de seguridad es como una válvula veis ahí las dos juntas las voy a bajar hacia abajo veis que ahí ya queda cerrado pues lo que os digo es que si aquí aumenta mucho la presión llegará un momento que esto directamente salte hacia arriba porque no va atornillado ni nada por el estilo simplemente va inserto ahí con las dos juntas que las dos juntas evitan que la presión pueda salir por aquí y fijaos aquí abajo se apoya en esta punta que tenemos aquí a modo de mecanismo que permite a la eolípila girar como estáis viendo gira libremente ya que gira por aquí y gira aquí debajo bien vamos a ver cómo funciona esta eolípila para ello encendemos el mechero de alcohol ahí está como estáis viendo encendido y recordar que la eolípila ya fue descrita por Vitruvio pero el que explicó su funcionamiento es el de Alejandría y él explicó que la energía que proporcionaba el fuego en este caso calentaba el líquido que tenemos dentro de la eolípila o balón de eolo ese líquido sufre un cambio de fase pasa a vapor como estáis viendo en las toberas y a continuación ese vapor sale por las toberas las toberas tienen un diámetro una sección muy reducida que aumenta la velocidad del vapor al salir y como veis gira y puede alcanzar como veis altas velocidades fijaos como gira y además a medida que va aumentando la presión aumenta la velocidad de la eolípila fijaos que gira muy rápidamente si apagamos la llama ahora la he apagado vamos a ver que el efecto dura unos segundos porque todavía tiene aquí un calor remanente pero en cuanto baja la presión de vapor que tenemos dentro del recipiente dentro de la eolípila pues el instrumento para ahora está girando por la inercia que tiene pero a continuación se parará de hecho ya está parando como estáis viendo es una máquina de la que no extraemos trabajo pero como veis es el fundamento de la máquina de vapor estamos utilizando una energía que es el calor para producir movimiento lo que ocurre es que en esta eolípila ese movimiento no lo utilizamos para producir trabajo voy a volver a encender la llama para que veamos otra vez como funciona veis que rápidamente se pone en movimiento las toberas expulsan vapor y aquí también tenemos un principio de acción y reacción es decir el principio de acción y reacción de Newton la tercera ley de Newton pues aquí la estamos viendo estamos viendo que el vapor al salir en una dirección provoca una reacción opuesta y contraria en el otro sentido que es lo que hace girar la eolípila y eso lo tenemos en cada tobera en cada tobera aquí en la salida tenemos un principio de acción y reacción acción en un sentido y la reacción que produce en el contrario que es la que hace girar la eolípila posteriormente como ya sabéis tuvimos que esperar hasta los siglos XVII y XVIII para que se desarrollara o se inventara una máquina de vapor pues capaz de producir trabajo es decir transformar esta energía esta energía calorífica en energía mecánica pero que producía pues un trabajo como os digo como veis he vuelto a encender la eolípila pero me temo que ya no tiene vapor de agua bueno tiene un poquito la ponemos en movimiento y como veis empieza a girar pero lamentablemente nos hemos quedado sin agua dentro del recipiente el mililitro que le habíamos añadido pues como veis ya se ha evaporado y como no tenemos presión de agua en el interior pues no puede girar porque no expulsa nada bueno amigos y con esto me despido como siempre espero que os haya gustado os haya parecido interesante y nos vemos en un próximo vídeo un saludo chau 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 Gracias por ver el video.